qué tal buenas tardes aquí me encuentro trabajando en una nissan titan 2005 5.6 como lo pueden ver ahí y les mostraré qué paso seguir para cambiar la bomba cómo cambiar la bomba más bien pero primero antes que nada les mostraré qué pasos hay que hacer para saber si es la bomba el problema o no es la bomba esta camioneta ya lleva seis meses parada y no prende escuchen lo que hace le voy a dar ya de ahí escuchen eso la camioneta no prende ahora vean lo primero que hay que hacer pues es que hay que chequear todos los revisar todos los fusibles y relays de fusibles nada más hay un hay un solo hay un solo 15 por aquel lado a ver si se los enseño que es el de la gasolina yo ya no busqué relays pero yo ya hice otro paso más fácil y rápido esta tapa que no se quiere salir ahí les voy a enseñar cuál es este es el 15 que ven ahí el último que le estoy enseñando ese 15 es el de la gasolina está bien ok bueno el paso a seguir es tener un texteador para las bujillas primero hay que revisar si llega corriente a la bujilla yo tengo este tú puedes usar un desarmador y desconectar una de las bobinas y ver si hay chispa en este caso yo ya hice eso y si hay chispa lo por segundo que hay que hacer es a echarle arrancador como el que ustedes ven ahí a la parte de yo yo normalmente mucha gente se lo echa aquí en la en la garganta o en el en el traro bar y como quien dice cuerpo de aceleración yo se lo he hecho en la manguera del booster yo desconecto esta manguera y ahí le pongo el líquido entonces le voy a poner un poco en esto siempre debe de haber dos personas pero pues yo le voy a poner un poco y le vamos a ir a ver a a dar llave y van a ver cómo es que va a prender ok ya le eche un poco la vamos a conectar y le vamos a ir a dar llave ok aquí pues yo no puse mi arrancador directo pero vamos a ver vamos a hacer de que no sea tan largo el vídeo pero pues vean los pasos escuchen ahí hay que sorprender y aprendió y ahí se apagó ok ya miraron eso entonces ahora es problema de la gasolina y cómo vamos a saber que la bomba no funciona hay que venir por la parte de abajo encontrar la conexión y para eso si se necesita de dos personas uno le tiene que dar llave y otro tiene que tener su testeador ya no les enseñe que testeador pero aquí está el cable hay que poner nuestro testeador aquí y al abrir el switch aquí debe de llegar corriente en este caso si llega corriente si hay corriente en la en este cable como quien dice la bomba ya no sirve entonces vamos a proceder a cambiar la bomba entonces yo ya cheque que si llega corriente ahí pero la bomba no prende digo la gas la troca no prende ya tenemos aquí la bomba nueve cita por 200 dolaritos ahí en la tienda 200 dólares ok como vamos a quitar el tanque pues lo único que hay que hacer es bajarlo para bajar el tanque lo que se va a necesitar ya estamos aquí no hay que desconectar la batería no nada lo que va a venir aquí es con un 10 hay que desconectar ahí yo ya lo hice ya no me falta destrabarla y a ver si lo ven ahí está con un 10 sueltas este y luego si ustedes ven allá ese que está ahí hay que desconectarlo es la manguera de evaporación por la parte de abajo hay que sumirle y también por la parte de arriba y empujarlo hacia el tanque hacia allá ok bueno pues aquí lo vamos a hacer a ver si lo miran lo voy a hacer con una con una sola mano y ahí está ya lo desconecte ahí vean ahí está desconectado ahora la el tanque tiene un protector una base de metal nomás se necesitan puros 12 déjenme ver si encuentro por aquí el 12 aquí lo tengo yo ya los tengo flojos ya les voy a enseñar más o menos cómo es que lo más rápido que se pueda hacer ok bueno vamos a quitar primero un 12 que se encuentra por la parte de allá ese es para quitar esta lámina que lo cubre yo ya lo afloje ahí lo voy a quitar ahí está uno y aquí hay otro en esta parte en esta parte de acá arriba hay otro también hasta arriba necesitas una extensión y para eso yo ya tengo aquí la extensión entonces vamos a proceder a quitarlo el de arriba con el 12 si es que se nos deja ok bueno pues aquí vamos a ver cómo es que va a caer bueno pues aquí tenemos nuestra extensión y vamos a darle a aflojar el de arriba que es un 12 ya lo salió ok bueno como ya salió ahora ya no más nos falta quitar dos más que se encuentran aquí ya yo también ya los tengo flojos y ahí debería ahí ya abajo y abajo vamos a quitar este otro que está ahí está y ya está por caer me falta uno por este otro lado de acá vamos a quitarlo este que está aquí a ver si lo miran ahí y ahí está ya cayó ahí esta lámina la vamos a empujar hacia allá hacia aquel lado vamos a destrabar de ahí y quitarla por completo bueno espero no los maría el vídeo ahí está ahora tiene ahí un 17 otro 17 por acá hay que aflojar esos para quitar los hinchos yo voy a ponerle en mi jack yo ya puse una torre ahí levantando el chasis y puse otra torre acá atrás en el diferencial ok ahora voy a utilizar mi gato con una madera y la vamos a utilizar aquí en el medio del tanque entonces voy a proceder a soltar ese 17 los voy a aflojar y ahorita les muestro cómo va a ir bajando bueno pues aquí sigo ya afloje uno vamos a proceder a aflojar este a quitarlo ya lo afloje y ya cayó el primer 5 ahí ya cayó ahí y ahora vamos a proceder a quitar el otro que se encuentra por este lado en la parte de arriba y ya le puse también el gato con la madera para que ustedes vean cómo es que va a bajar entonces yo ya los afloje primero con la matraca y ahora con la pistola porque si estaban algo duros entonces aquí vamos a aflojar el otro y ahí está eso es todo ahora vamos a tratar de quitar a ver si podemos quitar los los estos estos nomás lo tienes que subir para arriba y echarlo un poquito hacia atrás ahí sale ve por ahí por esa parte para que no nos estorbe aquí estamos uno de los hinchos y vamos a ver si podemos quitar el otro el otro se encuentra por aquel lado porque nos va a estorbar para cuando bajemos entonces vamos a subir hacia arriba y hacerlo hacia un lado y pues ahí debería de salir este no quiere salir y esto es que no lo estoy mirando bien porque me estorba el gato y la torre pero déjenme verlo a ver si si lo puedo sacar ok bueno por ahí es que tiene que salir se está haciendo el dificilón vamos a ver qué está pasando con este porque no quiere salir ok ya salió ahí ahí salió bueno eso es todo ya lo quitamos lo hacemos para acá ahora vamos a ir bajando lentamente nuestro gato con todo el tanque ustedes van a ver cómo va a ir bajando ahí lo voy a ir bajando poco a poco no pesa mucho porque no no tiene no tiene mucha gasolina entonces déjenme irlo bajando lentamente se apretó mi gato pero aquí vamos bueno pues ahí lo estoy bajando ya ya bajo un poco y por esta parte de aquí por la parte de acá y vean esta manguera que está ahí está trabada en algo abajo nomás hay que sacarla hacia arriba y vamos a continuar bajándolo un poco más ok ahí viene bajando y viene y viene y ahí lo voy a detener un poco porque allá está la conexión antes de que se nos reviente la conexión hay que desconectarlo lo voy a subir un poquito más y vamos a desconectar la conexión que se encuentra por ahí véanla bueno voy a desconectar la conexión y ahorita continuamos bueno aquí continúo me costó un poquito desconectar la ploga a ver si lo alcanzan a ver ahí voy a quitar mi luz y a ver si lo notan en ese lado le tuve que meter una algo de punta como este por la parte de adentro y ya lo desconecte ya desconecte la conexión ahora nomás tiene 222 conexiones de de manguera que es esta y esta y son clips que se tienen que presionar a ver si lo alcanzas a ver ahí mi luz está muy grande pero vamos a hacer las cimas para que alcances a ver bien clarito ok bueno ahí está y entonces éstas se tienen que presionar estos clips pero para eso hay tres tornillos tres tuercas que hay que quitar para quitar esta base de metal de aluminio que se mira por la parte de arriba uno está por aquel lado ahí hay un 10 y de este lado está otro 10 a ver si lo alcanzan a notar ahí aquí está hay que quitar esos tres 10 es para poder a desconectar las antes de seguir bajando bueno pues yo voy a quitar esos 33 tuercas que se encuentra una aquí otra por la parte de ese lado y la otra se encuentra por la parte de allá ok bueno pues para eso yo ya tengo una matraquita por aquí con el 10 vamos a salir por acá y aquí tenemos nuestra matraquita 10 y pues para no hacer tan largo el vídeo les voy a quitar lo más rápido que pueda ya les muestro cómo es que hay que desconectar la ok continuamos bueno pues aquí sigo esta es la manguera que se tenía que desconectar ahorita estamos estoy quitando las del tanque 23 tuerquitas que tenía tres 10 ya las quité ahorita les voy a mostrar fui a tener unas pinzas para agarrar los clips porque son clips vas a utilizar unas pinzas delgaditas como éstas o también tengo éstas que son especialmente para para sacar las bujillas pero como está delgadito esto lo puede agarrar así bueno esto es no para las bujillas sino los cables de las bujillas verdad pero esto te puede ayudar yo aquí quité la llanta para tener espacio ahorita me encuentro metido en esta área para tener espacio y aquí vamos les voy a mostrar por dónde me encuentro ya llevamos 12 minutos y ya se me está me está yendo el tiempo pero aquí vamos ok bueno pues ahí se encuentra le voy a alumbrar para ver si alcanzan a ver más más mejor ya la lámina ya la está la lámina que tiene nomás son 33 tuercas que tiene ahí la vamos a dejar caer y aquí vamos a proceder a presionar este hacia adentro así vean cómo se hace y ya la empujamos hacia allá ahí la vamos a ver si lo alcanzaron a notar ya salió esta manguera vamos a tener que sacar esta que está más complicada la de aquí vean y casi no hay espacio so para eso por eso fue que me traje yo las pinzas delgadas para ver si lo puedo hacer con las puras pinzas entonces déjenme los agarro que no se me están dejando ok para las pinzas yo le voy a poner por aquí a ver si ustedes alcanzan a ver por ahí las meras puntas hay que sumir la parte de arriba y la parte de abajo a la misma vez para poderlo sacar hacia atrás va a estar algo complicado hacerlo con una sola mano pero hay que presionar el clip ese y luego sólo se tiene que bajar ok bueno por lo visto no se me está dejando con una sola mano pero este este lo tienes que sumir hacia abajo el que tú ves aquí casi no hay espacio hay que sumirlo hacia abajo este y déjenme tratar con los otros los que les digo que son especial para las mojillas bueno con este creo que sí ahí los voy a agarrar a ver si lo están mirando ahí más arriba más arriba y más abajo ok más para acá se está haciendo algo complicado aquí pero así va ok ya ella ya la presione nada más es cuestión de jalarla hacia abajo digo hacia atrás la manguera pero con una mano no se puede hacer entonces ya está presionado ya nada más es cuestión de jalarse hacia atrás ok y vamos a ver si lo puedo hacer ahí con una mano no no se me deja con una mano y para no quebrarlo a ver déjenme ver si ahí todavía quedó presionado el de abajo y el de arriba ya está pero el de abajo todavía me falta entonces vamos a ver déjenme ver si puedo poner el vídeo aquí parado solo y a ver si ustedes miran cómo lo voy a hacer con una sola mano ahí está ok aquí vamos con que no se me caiga el teléfono ustedes tranquilo y yo nervioso ya se cayó el teléfono bueno pues ahí está y está algo duro porque no quiere salir de estos clips si se te rompen debes de tener algunos porque yo cargo mucho verdad pero si se llegara a romper el clip hay que tener unos extras a ver si alcanzan a ver ahí ahí sigo la manguera está dura está para sacar el clip ya lo presione ya está bien presionado hasta pareciera que ahí debería de salir pero más sin embargo no quiere en algunos yo le he echado w40 para que se ponga más blandito las ligas que se encuentran adentro bueno voy a hacerlo con las dos manos y ahorita continuamos van a verlo ahí ahí está ya no más hay que darle un jalón yo ya las presioné bien y ahí está estaba tirantada la manguera por eso es que no se salía tan fácil pero este es el clip todavía está bueno pero si en dado caso que se dañara pues lo cambiamos bueno ya eso es todo vamos a proceder a bajar el tanque ahí ya el tanque ya debe de bajar como si nada y ahora mi audífono se atoró por ahí espero no les haya descompuesto bueno ahí ya podemos bajar el tanque por completo lo vamos a bajar y ahí viene ya lo tenemos aquí en el suelo como ustedes pueden ver ya está el tanque en el suelo si es posible pues hay que sacarlo para acá para cambiar más rápido la bomba que me lo saco es una más cuestión de arrastrarlo hacia acá afuera y no hay y todo una sola persona aquí nadie me está ayudando mecánico sánchez a domicilio en las 24 horas 7 días de la semana no se crean no más trabajo de lunes a sábado pero pues a el sign dice que las 24 horas a ver se está poniendo paco ahí está clarito bueno pues para quitar este sencillo le vamos a dar con un desarmador en esta parte a golpearlo para allá y de esa manera va a salir el tanque ok para dónde lo vamos a golpear déjenme ver exactamente ajajaja si va a salir hacia allá tenemos que darle golpes hacia aquel lado entonces tienes que darle con un desarmador no muy delgadito uno grueso para que no vayas a dañar esta parte así que me voy a traer el marro y mi desarmador y continuamos bueno pues ya salió ya le dimos con un desarmador aquí bien grueso le fui pegando en esta área como lo ven aquí a ver si alcanzan a ver bien clarito ahí se está moviendo ya le pegué aquí y en esta área también de acá déjenme ver mi luz está prendida si está prendida déjenme la apagamos porque algo estaba parpareando entonces ya le pegué aquí le pegué en esta área en este en este tengan cuidado con el tanque no le vayan a poner de punta hacia abajo hay que hacerlo hacia arriba también hay una herramienta especial lo cual yo no cuento con ella por el momento tengo otra verdad pero que es como para quitarlos esos como que son de rosca ok bueno pues aquí ahí vamos a sacar la bomba viene una poca de gasolina para eso la vamos a ir sacando de lado para que se vuelva a quedar la gasolina ahí hay ella ya se me está tirando una poquita ahí yo y yo estoy alumbrando por otra parte digo con la cámara ahí está eso es todo ya si sacas la bomba y ya salió la vamos a poner nada más ahí en seco como quien dice bueno pues aquí tenemos la otra tú le tienes que poner en la tú le tienes que poner el flotador ya que pues no lo trae puesto el flotador se lo tienes que poner tú a ver si alcanzan a ver aquí viene su nuevo empaque para que quitemos este que se encuentra la parte de acá ese lo vamos a reemplazar vamos a poner este y hay que limpiarlo bien ahí con un con un trapo hay que limpiar bien con toallas o lo que tú quieras hay que secarle bien este creo va a ser el vídeo más largo que estoy haciendo ya que este trabajo siempre es algo de una hora hora y media si te pones bien enfocado y eso es nomás de una persona así como yo lo estoy haciendo entonces vamos a ponerle su empaque ahí aquí tienes un nuevo empaque como quien dice y ahí está ok bueno pues vamos a poner la bomba para atrás déjenme le acomodo el flotador ya que este flotador viene pegado por fuera tú lo tienes que tú lo tienes que poner y tiene en lo que lo suelto ahorita déjenme les vuelvo a mostrar cómo es que va a entrar para atrás y ya se me hace que les voy a poner el otro vídeo voy a cortarlo y voy a a ponerles a en pausa hasta que ya lo haya puesto para atrás no bien para atrás pero ya conectado para que vean cómo es que quedó ok bueno vamos a ponerle el flotador bueno ya le puse el flotador ya está ahí puesto el clip negro también lo tuve que meter ahí donde lo ven el clip negro me refiero a este ya que viene afuera este lo tienes que meter en esta posición y el flotador pues no hay no hay pierde ahí tiene que ir metido y ahí está y vamos a proceder a meterla de ladito y ahí entra y la bomba va a quedar en esa posición ok ahí queda la bomba en esa posición y ahí está ok ahora vamos a ver tiene que entrar ahí y no está entrando bueno le vamos a dar la vuelta y lo vamos a tratar de que entre bien ok ahí la bomba no está entrando por el clip este y no le encuentro la posición al clip ok ahí está bueno vamos a quitar estos dos de los lados estos ya no los puedes quitar a la hora que estén arriba bueno voy a ponerle ya la base el metal este para que vean cómo va a quedar y ya lo voy a poner para atrás continuamos bueno pues ya la puse para atrás ya vean la posición que quedó los tubos para acá este no entraba bien porque esta parte tiene posición va hacia hacia que lado hace como ven el tanque y vean cómo tengo la manguera entonces van atravesadas así y la conexión viene hacia este lado apuntando hacia allá entonces ya aquí tiene la parte nueva el este clip este tiene la única posición para este lado no hay pierde entonces ya voy a poner a ya la voy a subir y les voy a mostrar cómo es que va a quedar ok bueno espero y vean bien el vídeo hasta el final para que vean cómo funciona esta cosa y ya sin nada ni menos ahorita lo voy a subir lo más rápido que pueda para echarla a andar bueno aquí continuamos bueno pues ya la puse para atrás ya conecte la conexión ahí lo pueden ver la conexión y la de para acá todavía no conecto esa esa me falta de conectarla pero pues nissan altima nissan altima digo nissan titan vamos a darle llave para que vean qué va vamos a abrirle el switch y lo cerramos lo abremos otra vez y ahí está ahí quedó otro trabajo 100% garantizado ya prendió la troca a huevo así se hacen las cosas así de fácil vean nomás ya nomás eso nomás fue para confirmar todo ya quedó ahí ya nomás lo voy a ponerle todo para atrás las abrazaderas o la lámina que iba ahí y eso es todo mecánico sánchez desde finis arizona trabajando aquí en vivo y a todo color por acá me encuentro por digamos que 51 avenida y la glendale glendale arizona trabajando las 24 horas y 7 días de la semana como ya les he dicho cualquier pregunta comentario haganlo abajo si les gustó el vídeo pues dicen por ahí ponganle un like o comenten unas gracias no no está nada mal que den las gracias por si te ayudó y si no te ayudó pues ni pex pero yo sé que si te va a ayudar este vídeo bastante para empezar con el primero o sea no puedes cambiar una bomba nomás dióquis porque a veces me ha tocado con clientes que cambian la bomba y el problema sigue igual porque no hay chispa si no hay chispa pues puede ser el sensor del crumb shop que se encuentra en la en el cigüeñal o a veces alrededor del entremedio del motor y la transmisión ahí está el sensor del crumb shop el que manda la chispa ok pues sin más ni menos me despido para no hacer más largo este vídeo nissan titan 2005 5.6 les había dicho aquí están ya trabajo ahí está al llamazo prendió ok bueno pues vamos a continuar a a otros 20 minutos me voy a volver a hacer para armar ya todo para atrás ya está la conexión vamos que ponerle unas láminas ahí y eso es todo ok seguimos avanzando y deja tu comentario abajo ok o un like que ya sabes cambio y fuera se despide desde la finiquera seguimos avanzando